ah pero está emocionados de formar parte de esta gran cartelera en este aniversario y pues es un orgullo estar acá representando a Guanacultura Soque a la escena local chapanil Tenemos aproximadamente tres participaciones que nos van a apoyar de músicos de bandas ya consagradas en en el de SKA y en Ciudad de México Va a estar Rafael Montoya un vocalista de la playa club un grupo también consagrado en el de México más bien en el de México SKA Jesús Hernández Castlán y Solán que también ya ha participado en el video latino y que también es uno de los incluso además del SKA a nivel mundial Siempre tenemos como este sueño de formar un grupo para divertirnos para hacerlo bien afortunadamente las personas que nos han apoyado durante estos seis años ya siete casi han sido los que han permitido que la banda haya crecido esté creciendo constantemente y que nos estemos presentando en festivales muy importantes yo le recomendaría a estas bandas que sigan trabajando sigan haciendo lo que hacen lo que bien saben hacer que es hacer música y bueno creérselas yo siempre tomo de ejemplo a nosotros mismos nosotros venimos del pueblo indígena de un pueblo donde donde es de los pueblos más marginados de todo el estado de Chiapas entonces desde ahí nosotros empezamos un grupo para divertirnos desde un principio pero logramos estas cosas lo poco o mucho que hemos logrado durante estos seis años ha sido por el esfuerzo que hemos tenido por las ganas que le hemos echado y yo creo que los grupos de Chiapas son muy muy talentosos nosotros siempre hemos gustado las oportunidades siempre hemos tocado puertas siempre de tratar de convivir con todas las personas que nos escuchan convivir con la gente con la que compartimos escenario convivir con nuestras familias y demás y sentir realmente el apoyo que existe de la gente, del público hacia nosotros de nuestras familias de los compañeros músicos de otras bandas nosotros en el Vila Tino ahorita vamos en representación de la escena del rock de la escena musical de Chiapas hagamos mejor y representando a los pueblos las casas que tenemos esas goin toxicas siendo las muestras